No soy mona el caballero, que soy de España nacida, me cautivaron los monos días de Pascua, Florida. Si queréis venir conmigo a España te llevaría y la ropa del caballero ha creído la tellería. Lo que este se ve y nada en mis caballos sería, y lo que no vale nada por el río tornaría. Al llegar a aquellos campos la niña llora y suspira, porque lloras niña bella, porque lloras niña linda. Y lloró porque en estos campos mi padre a casa venía, con mi hermanito Alejandro y toda su compañía. Abrí puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una espolla os traigo una hermana mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!